Buenas noches, es miércoles 22 de marzo y hoy se celebra el Día Mundial del Agua. En Ferrol empezamos el repaso de los titulares que se centran sobre todo en la tasa de saneamiento y en el pleno de ayer. Empezamos. Mañana todos los grupos del Ayuntamiento de Ferrol, a excepción del BNG, se reunirán para buscar una solución al bloqueo del saneamiento en la ciudad. Tras un tercer pleno extraordinario, sin éxito para la aprobación de la tasa propuesta por el Gobierno local, empieza una nueva ronda negociadora. Hoy tenían que celebrarse el Consejo de Administración de Mafesa. Sin embargo, tras la renuncia de los socialistas, la representación de la parte pública está incompleta. El alcalde aseguró hoy que la semana que viene nombrará a dos personas de su equipo. Los socialistas de Ferrol presentarán una batería de medidas para aumentar el protagonismo de todos los grupos de la corporación en la toma de decisiones. Arrancamos con las reacciones políticas al pleno extraordinario celebrado ayer. En primer lugar, los nacionalistas critican la postura del Ejecutivo local y se apartan de las negociaciones de la tasa de saneamiento o de un saneamiento en general de la RIA. Tras el pleno extraordinario celebrado ayer, hoy Iván Rivas criticó la postura del Ejecutivo local, quien bajo su perspectiva está supeditado a lo que digan los populares. El nacionalista denunció incluso que el receso previo a la suspensión del pleno de ayer estaba pactado de antemano por los populares y el grupo de Ferrol en Común. El alcalde, por su parte, niega rotundamente esa información. Creo que no se puede actuar de manera más demagóxica e irresponsable como someter a esta cidade a oscarnio dun tercero pleno para tratar a aprobación dunha taxa y después rematar cunha proposta de acordo que o único que propón é o saneamiento da RIA de Ferrol. En cuanto ao futuro, os nacionalistas rechazan negociar con o resto de grupos da corporación local sobre o saneamiento da RIA de Ferrol. El BNGA insiste en que a única opción que ellos apoyarían pasa por devolver a infraestructura á la xunta y que sea Aguas de Galicia la que se responsabilice. Sin embargo, el alcalde señala que esta opción non é inmediata e durante dos ou tres años la RIA estaría sin saneamiento. A posición de entregar a infraestructura a fomento que licite, estamos falando de tres anos, dous anos ou un tempo necesario para licitar a toda a infraestructura, dar por suposto que esas administracións van a asumir o saneamento e que me expliquen que cidade non depura as súas aguas a través do Concello. O sea a través de Aguas de Galicia, que por exemplo, non trama a xe da RIA, é unha privatización do servicio, porque Aguas de Galicia non é unha capacidade própria para explotar un servicio a Aguas de Galicia, o que falle licitar. Rivas tamén le echou en cara ao alcalde que tras a suspensión do pleno non le deixase explicar en a sala o porqué desde o BNGA non pensan negociar o saneamiento da cidade. Asimismo, o portavoz municipal nacionalista presentou as actas do Consejo de Administración de Mafesa celebrado o 12 de julio de 2016, en las que se afirma que Jorge Suárez planteaba pedir financiación a los bancos para a empresa de titularidad mixta, lo que exige unhas garantías de ingresos. O regidor ferrolano defendió que esas actas non están aprobadas e desmintió o expuesto por Iván Rivas. Por parte do BNGA non están asinadas, non admitimos esas actas, son borradores de actas. En ningún momento, por suposto, dicen iso, remarco que non estamos para defender os intereses públicos. E calquera insinuación de que eu, como alcalde, o noso partido trata de proteger os intereses privados ou, como se escoitou, por parte de afiliados do BNGA, de Caicazo ou tal, pareceme unha aberración. Os socialistas buscan a fórmula para aumentar o protagonismo de todos os grupos que conforman a Corporación Local de Ferrol para así poder participar en as decisións importantes do Ayuntamiento. Os números non dan en o Ayuntamiento de Ferrol tras a ruptura do pacto de gobierno entre Ferrol en Común e o PSOE. Beatriz Estallo lo tiene claro e, además, asegura que o equipo de Jorge Suárez é incapaz de sacar adelante cuestiones de vital importancia para a ciudad, como o saneamiento. Por ello, tras dibujar esta situación, a portavoz socialista anunciou hoxe que, en breves, presentarán unha batería de medidas para aumentar o protagonismo dos grupos de la oposición en a toma de decisiones do Ayuntamiento. Si bien non tenen aun todo atado, hoxe avanzou que pretenden que os grupos de la oposición estean presentes, aunque sin capacidade de voto, en as juntas de gobierno. Asimismo, quere abrir ao público as juntas de portavoces para aumentar a transparencia. Ante isto, o Partido Socialista e o Grupo Municipal Socialista vai presentar unha serie de medidas que vos pasaremos en breve que intentará ter ou buscar espazos de deliberación e toma de decisión con maior protagonismo da xunta de portavoces e dos grupos municipais respecto ás decisións emanadas do Consello de Ferrol. É evidente que este goberno, por unha banda, non ten os votos, e, por outra parte, é evidente que non é capaz de sacar os temas adiante. Os populares celebran que se empieza a negociar sobre o saneamiento en Ferrol, si bien critican que, hasta o momento, o alcalde acusou unha importante falta de talante. Por sú parte, Martín Aneiros depositou hoxe públicamente sus esperanzas en a negociación que se iniciará mañana para desbloquear a depuración de la Ría. Sin embargo, tamén aprovechou para criticar o pleno de ayer que calificou de espectáculo e acusou ao alcalde de haberse equivocado, ya que, asegurou, miraba hacia outro lado cando ellos le tendían a mano con unha proposta en positivo el 6 de marzo. E, desde aquel pleno, nosotros hemos venido pidiendo, exigiendo diálogo e hemos venido pidiendo e exigiendo algún tipo de acordo para sacar adelante estas cuestiones. E o que nos hemos encontrado non é máis que rechazo e o que nos hemos encontrado é imposición. A Jorge Suárez ou le vale a súa proposta ou non ten outra alternativa. E Ana Rodríguez Masafred se defende de la aluvión de críticas que recibió ayer por posicionarse a favor de la tasa de saneamiento. La concejala de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafred, foi ayer duramente criticada por todos os grupos de la oposición porque, aunque en el pleno non se llegó a votar sí ou non a la tasa de saneamiento, en su discurso explicou que apoyaría a tasa proposta por el Ejecutivo local. Hoy, Ana Rodríguez Masafred continuaba defendiendo su postura en base a las modificaciones que pactou con Jorge Suárez en súa última reunión sobre este tema. Además, puntualizou que ella nunca votou en contra desta tasa, sino que anteriormente se abstuvo. Ciudadanos nunca votou en contra da tasa. Eso, lo que pasa é que yo ayer en el pleno non pude rebatir o que se dixo, non podíamos hablar máis e suspendió. En todo caso, Ciudadanos apoia esta tasa porque, además, tiene o compromiso do Goberno en modificar as peticiones que le hicimos, que eran modificación da tasa aos comerciantes e modificación en cuanto aos parados. De novo, se aplaza o Consejo de Administración de Macesa porque todavía non se han designado a dos concejales que ocupen o cargo de consejeros en este consejo. Hoxe estaba prevista a celebración do Consejo de Administración de Macesa, pero, de novo, se ha posposto. Dos semanas atrás, se suspendía porque os dos consejeros do PSOE non habían recibido a información de lo que allí se abordaría con a antelación suficiente. En estes 15 días, os dos socialistas dimitieron de seus cargos e, a día de hoxe, todavía non han sido sustituídos. Esta mañana, tanto a portavoz dos socialistas como a dos populares criticaban a gravedade de que o Consejo non se poda celebrar porque a representación pública está incompleta. Martín Aneiros incluso insinuou que Jorge Suárez é incapaz de designar a dos personas de seu gobierno porque ninguno está disposto a aceptar o cargo. E, a día de hoxe, o que temos que concluir é que simplemente non o fez porque o alcalde está sendo incapaz de facer esas sustituciones. Está sendo incapaz de designar entre os membros de seu gobierno a dos personas para ocupar esas dos vacantes. O alcalde negou que nadie en seu equipo quiera formar parte do Consejo de Administración de Macesa e asegurou que nombrará a dos personas en el Pleno Ordinario que se celebra o próximo jueves. Simplemente, ainda non demos ese debate pero estou seguro de que vai haber disputas por ocupar esas postos. E, como les explicábamos, a tasa de saneamiento continua en el aire después de que ayer, en este Tercer Pleno Extraordinario para a súa aprobación, non se haya quitado ninguna conclusión en torno a tasa sí, tasa no. Eso sí, o Pleno ha deixado unha imagen moi bronca da corporación local e tamén en a bancada onde mariscadores e trabajadores de Macesa ocupaban un espacio. Durante dos horas e media, os grupos políticos que conforman a corporación local de Ferrol se echaron en cara todo tipo de reproches, utilizando incluso o insulto. As bancadas, llenas de público enfrentado, alimentaron a tensión vivida ayer en el Tercer Pleno Extraordinario que el Gobierno de Ferrol planteou para aprobar la tasa de saneamiento sin ningún acuerdo previo. Antes de llegar incluso a votar sí o no a la tasa de saneamiento, se suspendió el Pleno tras un receso en el que los portavoces de los grupos decidieron apostar por una negociación. La conclusión a la que llegaron todos menos el BNG es que quieren activar el saneamiento y por ello prometieron dialogar y negociar. La tasa de saneamiento fue el único punto del orden del día que se abordó en este Pleno. Mañana a las doce y media se reunirá una junta de portavoces para activar el saneamiento. Creo que hay que valorar positivamente este acordo, un acordo que pasa por activar o saneamiento de forma inmediata, que comenzará no día de mañá a las doce y media cunha xunta de voceiros e onde, bueno, esperamos que, ainda que o Bloque Nacionalista Galego no día de onte non quiso sumarse a este acordo, eu creo que sería importante que fuese unánime unha resolución onde todos os grupos políticos coas diferenzas que temos, co que nos separa, pudiéramos o que é unha demanda histórica equiparable á demanda do servicio ferroviario. O Congreso de los Diputados dá luz verde a unha proposición non de lei que pretende impulsar o Plan Estratégico de Navantia. Un total de 334 diputados votaron a favor de la propuesta de Marea para impulsar de acordo con a representación sindical del personal o Plan Industrial de Navantia. Tan solo o PNV non apoyou ayer a iniciativa en el Congreso de los Diputados e optou por abstenerse. O Congreso insta agora ao Goberno a definir as actividades estratégicas para Navantia tanto en a construcción naval como en os mercados onde orienta a sú diversificación. Le piden que mantenga programas de reciclado ecológico de buques e de eólica offshore. A diputada de Marea Yolanda Díaz foi a encargada de defender a Yerem en el Pleno esta propuesta non de lei para definir os recursos necesarios para realizar un plan de inversiones en Imas de Masí e determinar as necesidades del personal que permitan o rejuvenecimiento e a cualificación profesional dos empleados da compañía pública mantenendo asimismo as retribuciones salariales acordes a sú cualificación. En sú discurso Yolanda Díaz destacou tres hitos negativos para o sector naval como fueron a entrada na comunidade económica europea a incorporación ao euro ou a crisis de 2007 gestionada por el PSOE e o PP contra os trabajadores deste país e en contra tamén do sector naval En Marea reclamou tamén o cese do presidente de Navantia José Manuel Revuelta e cifrou as perdidas da compañía pública en 2016 en 300 millóns de euros Sin embargo desde as filas socialistas o diputado Ricardo García criticou que a iniciativa de En Marea non incluyese a financiación necesaria para acometer o programa de futuro Os populares por sú parte insistieron en poner en valor o trabajo existente actualmente los astilleros Esta tarde el Comité Ciudadano de Emergencias se concentró ante la puerta de la Junta de Galicia en Ferrol para protestar contra el gasero de Reganosa que llegó hoy a la ría Tras la entrada en la ría de Ferrol del gasero número 222 cargado de gas natural licuado para Reganosa hoy en el puerto de Curuseiras el Comité Ciudadano de Emergencias convocó una concentración a las 7 de la tarde ante el edificio de la Junta de Galicia en la Plaza Amada García Los miembros de este colectivo rechazan la entrada en funcionamiento de la planta de gas ubicada en Mugardos Un total de 60 colectivos vecinales componen este Comité Ciudadano La directora general de Comercio presentó hoy la tercera edición de Comercio con Talento una iniciativa que se dirige a los alumnos de formación profesional y que pretende impulsar el comercio en las localidades La directora general de Comercio Sol Vázquez presentó hoy en el centro de formación profesional Rodolfo Ucha Piñeiro la tercera edición de la iniciativa de la Junta Comercio con Talento El objetivo de esta iniciativa se centra en impulsar la innovación y el emprendimiento en el sector comercial entre los alumnos que reciben formación profesional específica sobre este sector La directora general de Comercio y Consumo explicó que en la campaña pueden participar los alumnos de los centros de Galicia en los que se imparten ciclos de servicios comerciales de actividades comerciales de gestión de ventas comercio internacional transporte y logística y los de marketing y publicidad En Ferrol participan además de Lucha Piñeiro en el Instituto de Catavoix La iniciativa de la Consellería de Economía invita a los alumnos a estudiar el comercio de su comarca seleccionar un negocio y elaborar un proyecto exclusivo para ese local concreto El proyecto El proyecto tiene que enviarse antes del 26 de mayo y un jurado especializado de técnicos de la Junta y expertos en comercio elegirán los nueve negocios con más talento El fallo del jurado se conocerá la tercera semana de junio Núñez Feijó ratificó hoy el compromiso de convocar en abril 1043 plazas para docentes Eso sí antes tiene que darle el visto bueno al Congreso de los Diputados El presidente de la Junta ratificó y ante el Pleno de la Cámara gallega el compromiso de convocar en abril la oferta pública de empleo de educación con 1043 plazas nuevas para 2017 En respuesta a la pregunta del Grupo Socialista en el Parlamento gallego Feijó incidió en la voluntad de la Administración que dirige de convocar inmediatamente esas plazas Si bien en primera instancia el Gobierno Central debe garantizar la seguridad jurídica de la convocatoria a través de un decreto ley De esta forma Feijó confirma la información que ayer avanzaba Román Rodríguez La distribución de plazas prevé 540 para secundaria 80 de formación profesional 400 para maestros y 23 para profesores de música y artes escénicas Vostede y este grupo supoño que toda a Cámara está de acuerdo con convocar oferta pública de empleo En abril convocaremos oferta pública de empleo da Consellería de Educación Son 1.043 prazas de ensino secundario 540 de formación profesional 80 de mestres 400 de profesores de música y artes escénicas 23 total 1.043 prazas de ensino público en Galicia oferta pública de emprego 2000 dazas Y el presidente de la Junta también anunció hoy que mañana aprobarán un plan específico para fijar población en el rural con una dotación de 230 millones de euros Un total de 23 medidas distintas componen el plan específico para fijar población en el rural que mañana aprobará el Consello de la Junta El objetivo es facilitar la industrialización del campo gallego y la supervivencia económica y social de las personas que quieren seguir viviendo en las áreas rurales de Galicia El presidente del Ejecutivo Autonómico anunció hoy que mañana aprobarán este programa dotado con 230 millones de euros El anuncio lo realizó durante la inauguración de la primera jornada técnico-económica Explotaciones Lácteas Galegas En este marco Núñez Feijó apostó por seguir construyendo el futuro del rural y también del sector lácteo que necesita orientarse a un modelo sostenible a través de explotaciones con dimensiones adecuadas Asimismo el jefe del Gobierno Autonómico destacó que en los últimos dos años se crearon 25 empleos al día en el rural y que en los 100 primeros días de la legislatura se resolvieron favorablemente más de 580 expedientes de personas que quieren invertir en la modernización de sus granjas Mañá hay reunión del Consejo de la Junta y mañana vamos a seguir aprobando causas no rural Un plan específico para afixear población no agro dotado con 230 millones de euros y con 23 medidas concretas para facilitar la industrialización del agro galego y para facilitar la supervivencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social de las personas que quieren seguir viviendo del rural en Galicia La asociación Grupo Diversidad de Funcional denunció hoy que en Ferrol las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad no cumplen las medidas exigidas Esta semana el responsable de accesibilidad para la asociación del Grupo Diversidad de Funcional el jefe de la policía local de Ferrol y el jefe de obras del ayuntamiento se reunieron para coordinar el pintado de las nuevas plazas de aparcamiento de movilidad reducida de la ciudad para que permitan no solo aparcar los vehículos sino también maniobrar con las sillas de ruedas con total seguridad Estas plazas de aparcamiento según explicó José Díaz Acevedo de Grupo Diversidad de Funcional deben cumplir una longitud mínima de 5 por 2,25 metros y 2 por 2,25 metros de ancho cuando se realiza el aparcamiento en la parte posterior y 5 metros de largo por 1,8 de ancho cuando es lateral además las plazas tienen que garantizar el acceso a las aceras con rampas y su pendiente no puede superar el 4% Asimismo desde la asociación reclamaron a la policía que continúen controlando el mal uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida El consistorio ferrolano iluminó ayer de azul su fachada en honor a las personas con síndrome de Down que ayer celebraban su día y reivindicaban su derecho a la inclusión y a la igualdad la fachada del ayuntamiento de ferrol se iluminó ayer a las 8 de la tarde con un tono azul el color que representa el síndrome de Down ayer se celebró el día de la trisomía 21 y las instituciones públicas ferrolanas se borcaron con la reivindicación de derechos de este colectivo que reclaman igualdad continúa la alerta naranja por fuerte oleaje en la costa además en Somozas y Aspontes la Junta suspendió el transporte escolar por el temporal tanto hoy como mañana en Ferrol los alumnos de Aspontes y de Somozas se han quedado hoy sin clase por el temporal en Galicia la Junta ha suspendido el transporte escolar para hoy y mañana por lo que en Galicia un total de 7.918 estudiantes de infantil primaria y secundaria no han podido acudir a las aulas si bien las clases no se han suspendido en ningún centro de la comunidad mañana continuará activa la alerta naranja por nieve en el interior de Galicia y en la costa por fuerte oleaje también en Ferrol Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para mañana Galicia continuará mañana bajo la influencia de las bajas presiones que en esta jornada estarán localizadas en el Golfo de Vizcaya lo que traerá además una masa de aire del Ártico Marítimo y aportará inestabilidad de esta forma se esperan chubascos intermitentes que serán de nieve por encima de los 400 metros durante la mañana subiendo la cota hasta los 700 metros durante la tarde estos chubascos vendrán además acompañados de tormenta las temperaturas continuarán muy bajas para la época del año en la que nos encontramos y de hecho las temperaturas mínimas descenderán significativamente llegando a formarse incluso heladas según las previsiones de Meteo Galicia los vientos soplarán moderados de componente norte en Ferrol las previsiones apuntan a que caerán precipitaciones a lo largo de todo el día las temperaturas no experimentarán apenas cambios así los termómetros marcarán 6 grados de mínima y 12 grados de máxima y de nuevo hacemos un repaso por los titulares de este 22 de marzo mañana todos los grupos del ayuntamiento de Ferrol a excepción del BNG se reunirán para buscar una solución al bloqueo del saneamiento en la ciudad tras un tercer pleno extraordinario sin éxito para la aprobación de la tasa propuesta por el gobierno local empieza una nueva ronda negociadora hoy tenían que celebrarse el consejo de administración de Mafesa sin embargo tras la renuncia de los socialistas la representación de la parte pública está incompleta el alcalde aseguró hoy que la semana que viene nombrará a dos personas de su equipo los socialistas de Ferrol presentarán una batería de medidas para aumentar el protagonismo de todos los grupos de la corporación en la toma de decisiones hasta aquí el informativo de hoy les recordamos que pueden seguir la información a través de la página web de Ferrol Televisión a través del canal de Televisión a la Carta de Youtube y a través de las redes sociales hoy nos despedimos con unas imágenes de la exposición de la Galería Vázquez aquí en el barrio de la Magdalena buenas noches de la Galería Vázquez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.